Esta noche tenemos una gran agrupación, esta orquesta es la que se puede considerar que es parte del fondo sonoro de nuestras vidas, en inglés dicen part of a soundtrack of our lives, el fondo sonoro de nuestras vidas, crecimos con la música de esta orquesta y vamos a revivir esos momentos los que conocimos desde el inicio de la orquesta y los que están conociendo la orquesta recientemente yo creo que va a ser un deleite, vamos a darle el recibimiento que se merecen ellos, no sé cuántos de ustedes se acordarán en el año 78 esta gente tuvo un disco en inglés que se llegó a escuchar en WBLS, en WKTU, en todas las emisoras norteamericanas la versión de Ain't No Stopping Us, No Nos Pararán, eso sonoro en las emisoras norteamericanas aquí hace muchos años así que hay mucha trayectoria vamos a darle el aplauso por favor, vamos a recibirlos como se lo merecen, La Charanga 76 y lo que tiene aquí esta orquesta de verdad es un all star, ya les comenté que en el piano está Paquito Pastor, pianista original con Orlando Marín allá en aquello de Se Te Quemó la Casa Marcela, en los discos Sexta de Yo Quijano, en el bajo tenemos a Rubén Rodríguez, un gran bajista, con Tito Puente, con todo el mundo en el violín tenemos a un miembro de una dinastía de Cuba, al señor Terry, el papá de él es el famoso Pancho Terry que toca el Shekere oígame, esto es un all star, ahora, la persona que gestó todo esto, lo hizo aproximadamente y se lanzaron yo creo que, no sé si la orquesta se lanzó o se fundó, el día que este país cumple años el 4 de julio de 1976 es cuando esta orquesta se funda y se lanza al mercado tenemos el placer de tener tres miembros originales, el señor Joe Goine en el timbal la cara más bonita que ha tenido esta orquesta en todos sus años, Andrea Brackfeld y el señor que gestó todo esto, un fuerte aplauso por favor para el señor Felipe Martínez Pipo y La Charanga 76 Yo sé que tú te quieres marchar y que te irás a buscar un amor que te comprenda y sé que no te hago feliz, que a mí no hay quien me entienda pero a la vez sé muy bien que volverás, que de rodillas me dirás, que me olvides y te perdones regresarás a llorar por mi querer, yo te hice una mujer, yo te enseñé lo que tú sabes regresarás a llorar por mi querer, yo te hice una mujer, yo te enseñé lo que tú sabes yo sé que tú te quieres marchar y que te irás a buscar un amor que te comprenda y sé que no te hago feliz, que a mí no hay quien me entienda pero a la vez sé muy bien que volverás, que de rodillas me dirás, que Dios pide te perdones regresarás a llorar por mi querer, yo te hice una mujer, yo te enseñé lo que tú sabes regresarás a llorar por mi querer, yo te hice una mujer, yo te enseñé lo que tú sabes regresarás a llorar por mi querer, regresarás a buscar mi querer, yo te hice mujer regresarás a llorar por mi querer, te enseñé lo que tú sabes regresarás a llorar por mi querer, regresarás a buscar mi querer, yo te hice mujer, te enseñé lo que tú sabes soy, te enseñé lo que sabes hoy, te enseñé lo que sabes hoy, te enseñé lo que sabes hoy. Regresará, el calor de mi almohada te lo pedirá, regresará, porque el sol y la luna te lo pedirá, regresará, el calor de mi almohada te lo pedirá, regresará, porque el sol y la luna te lo pedirá, el calor de mi almohada te lo pedirá, porque el sol y la luna te lo pedirá, el calor de mi almohada te lo pedirá, porque el sol y la luna te lo pedirá. Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que regresaba. Ay, cosita linda mamá, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que regresaba. Ay, cosita linda mamá, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que regresaba. Ay, cosita linda mamá, anoche, anoche soñé contigo, soñaba que regresaba. Ay, cosita linda mamá, anoche soñaba. Ay, cosita linda mamá, anoche soñé contigo, soñaba que regresaba. Díselo Andrea, sobra Díselo Andrea, sobra Díselo Andrea 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 Díselo Andrea